Un lindo día para todos, donde quiera que estén. Hoy es un día muy especial, un día alegre, un día triste, pero sobre todo un día de tener la misión puesta en Dios, enfocados en Él. Hoy hace un año mi esposo partió con el Señor, se fue a casa, volvió a casa y leo gracias a Dios porque de verdad Dios ha sido bueno y lo más lindo es que está con el Señor. Esa es la esperanza que todos debemos guardar. Sé que no es fácil perder un familiar, un esposo, un hijo, un familiar que no es perdido. A veces personas que dicen no, tranquila, todo va a estar bien, pero estar en nuestros zapatos es otra cosa. Así que yo quiero animar a aquellos que han tenido una pérdida de un familiar y pedirle al Espíritu Santo que les siga fortaleciendo. Que el poderoso Dios sostenga a cada uno de ustedes. Hoy recordamos al Pastor Alberto Guzmán, un hombre visionario, un hombre enfocado en las cosas de Dios. Gracias al Señor por el legado, por las cosas que nos dejó. De verdad es un hombre que comenzó su carrera con el Señor y nunca se apartó hasta que culminó y hasta que llegó a su presencia. Por eso podemos darle gracias al Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor de Segunda de Crónicas 16.9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Nuestro Padre se necesita en los ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Él los ama y por eso cada cosa que pasa en nuestras vidas es con un propósito. Sabemos que el Señor está fortaleciendo a cada uno de nosotros y no podemos perder la visión. Tenemos que seguir concentrados, mirando al materno, caminando bajo el poder de su presencia y no olvidarnos por más momentos dolorosos que tengamos, seguir creyendo en Él, confiar en Él. Por eso yo quiero animarte hoy para que no pierdas tu visión, para que no te desenfoques, para que pongas tu mirada solamente en Él y sepas que Dios está en control de todas las cosas. Él recorre toda la tierra como dice su palabra, mirando a todos aquellos que tienen en su corazón agarrado, metido con Él. Por eso te invito a este día y siempre para que sigamos recordando a aquellos seres amados que han partido con el Señor, dándole gracias a Dios porque Él sabe cómo hacer las cosas. Enfocados, visionarios, creyendo en que Dios es poderoso y que para Él nada hay imposible. Hoy recordamos esos bellos momentos dándole gracias a Dios. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo todo lo que Dios te ha dado y seas perdido algún familiar y pido al Espíritu Santo de Dios que te fortalezca y que te sostenga. Un abrazo.